Es correcto, ¿verdad? Somos facilitadores, ¿verdad? Y estamos organizados, por eso estamos organizados en todos los sectores, en los sociales, en los económicos, y estamos viendo que esas oportunidades también sean para la familia, ¿verdad? Que esas oportunidades no sean solo para el que pueda construir un proyecto, ¿verdad? Para tener alojamiento o servicios de alimento, etc., sino que también el emprendimiento local pueda también desarrollarse. ¡Gracias!